Hola, bueno, gracias. Somos latinoamericanas, les agradecemos de que sigan acá a los que están y a los que han llegado, que disfruten. Ahora no tengo consuelo, vivo en pecao mortal, amarga como la sal, mis noches son un desvelo. La propuesta de la vidriera es como irrumpir en esta cotidianidad que está sucediendo en la gente, en el barrio, y poner un espectáculo, una práctica hermosa y un ejercicio necesario para que también el barrio se involucre en lo que va sucediendo. Es como una invitación. Sí, simbólicamente es muy potente el hecho de que los artistas no puedan estar en los teatros, no tengan un lugar en donde mostrarse, entonces estamos acá en las vidrieras, fuera de nuestro ambiente, y encerrados, digamos, el vidrio que te separa de la gente muestra la realidad, digamos, esa distancia social hecha carne y hueso. La cuarentena ha sido muy dura para todos los artistas, todos los artistas estuvimos encerrados, sin posibilidad de trabajar, de compartir, de expresarnos, que es nuestro canal, nuestro medio, nuestra forma de vida. Bueno, hubo mucha incertidumbre acerca de cómo íbamos a seguir con este proyecto, si es que íbamos a poder seguir. Entonces ha sido como bastante difícil volver a escena, aunque sea ir de a poquito, como gradualmente, es muy importante, es muy necesario. Estamos muy contentas porque realmente para nosotros esto es algo vital, es muy importante volver, la verdad que es mucha emoción. Y es una cosa que te da, que te tiembla todo y que te da un mariposeo y nada. Y ha sido hermoso, ha sido hermoso, ha sido como una forma de renacer. Yo creo que la gente también necesitaba esto, también necesita esto, los espectáculos. Creo que nos estamos haciendo, dando algo mutuo, nosotros pudiendo dar y expresar lo que tenemos y ellos pudiendo recibirlos. Y me parece que esto puede ser el camino, pero no nos queremos quedar en esto. Queremos que se vuelvan a habilitar las salas, que están hechas para esto. Va a llevar tiempo, pero nuestro mayor deseo es que no se quede en esto y que nos conformemos en esto, sino que sigamos luchando por esta ley de emergencia cultural que necesitamos muy prontamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos.